El CENIM, o Centro de Reparación en Maltrato Grave Infantil, es un recinto que pertenece a la Fundación Mi Casa y funciona desde el año 2005 en San Antonio. Actualmente atiende de forma ambulatoria a 50 niños que han sufrido algún tipo de agresión sexual o física severa, recibiendo asesoría de seis profesionales, entre psicólogos, asistentes sociales y abogados. Sin embargo, debido a la cantidad de casos de violencia y abusos que hoy engrosan una lista de espera de 64 menores, se tornó urgente la necesidad de ampliar la atención. Estamos como Fundación Mi Casa del año 2005 trabajando con estos niños, niñas y las familias también. Se hace una atención psicológica, semanal y también una atención social y jurídica a las familias. Muchas veces esta institución se enfrenta a la dicotomía de la defensa de los infantes versus los dictámenes de la justicia, entre sus herramientas para llevar a buen puerto su intervención psicosocial y el entorno afectivo de los menores. Aún así, se la juegan a diario por ayudarlos en ese difícil tránsito hacia la superación de la experiencia que por desgracia les tocó vivir. En este sentido, enterada de la labor que allí realizan, la diputada Hoffman visitó el Centro Especializado para Niños Maltratados Sexual y Físicamente de la provincia de San Antonio para reunirse con su directora, junto con gestionar esta semana la ampliación de plazas de atención en respuesta a la gran lista de espera. Estamos con una carencia importante en cuanto a las plazas que tenemos para atender. Tenemos una lista de espera de 64 niños que son gravemente vulnerados en sus derechos y eso nos preocupa mucho. Nos reunimos con el director del Sename para pedirle apoyo a nuestros niños de San Antonio. Aquí funciona un centro maravilloso durante hace mucho tiempo y la verdad es que hemos querido apoyarlos. Ellos se preocupan de todo lo que es la rehabilitación y la recuperación que tiene un niño maltratado. Al conocer estas realidades, resulta vital que los menores cuenten con un espacio de contención emocional y social que contribuye a su recuperación, mientras aguardan por el dictamen de la justicia, que es otro proceso difícil tanto para el niño como para su familia. Por eso también es fundamental la prevención. Isabel nos cuenta lo importante que es tener una comunicación fluida, una comunicación cercana con nuestros niños que pueden ser siempre potencial de víctimas de este tipo de abuso espantoso. Y por lo tanto hacer un llamado a la familia y yo me comprometo de corazón a luchar para que este centro tenga más cupos y se puedan atender. Hay muchos niños que están esperando que han sido violentados en sus derechos. Punto con expresar este ferviente llamado, la parlamentaria se comprometió a estudiar la presentación de un proyecto que incremente las penas y promueva la protección de una infancia sana y feliz. Pero de todas maneras va a venir un proyecto de fondo de cómo podemos aumentar las penas para este tipo de personas y también cómo fomentamos como sociedad la formación de niños libres, de niños sanos y de cómo podemos apoyarlos en su recuperación si esta cosa espantosa les llega a pasar.